qué tal profesor buenas noches bueno bueno vamos a hablar de la pieza el tema de la granulometría tenemos el peso inicial con eso se empieza a trabajar lo que es este hasta la número 4 que correspondería a la grava ya los cálculos se hacen a través de los retenidos primero se hacen los retenidos el peso retenido una vez obtenido esos resultados los cálculos que hacemos para llegar al parcial el porcentaje de parcial retenido es el peso retenido entre el peso inicial por bien a todos llega así de todos es la misma operación luego para ver el acumulado del retenido se suma el porcentaje del parcial retenido más el retenido se suma y ese valor es lo que te está dando de todo el porcentaje del acumulado retenido luego este para encontrar el porcentaje que pasa se inicia de 100 que sería el 100% el total eso se resta con el parcial retenido el porcentaje parcial retenido en este caso aunque no figura en la gráfica estaríamos hablando de una gradación tipo c no hace o por por el tamaño máximo y el tamaño máximo nominal no que está en la tres cuartos no eso sería en cuanto a la gradación luego pasamos a ver lo que sea de la 4 para abajo estamos hablando de arenas entonces igual el mismo procedimiento el peso retenido pero en esta vez ya no trabajamos con el 100% se trabaja con el porcentaje que nos indica en la malla 4 ya entonces la operación sería 131 entre el peso de la fracción lavada por 59.4 y nos daría el son como resultado 15 82 la misma operación sería para todo lo único que cambia es de gravas con arenas que el porcentaje no ya no se está hablando de 100 bueno si nos fijamos en la granulometría vemos que tenemos un 11% de fino que estaríamos más o menos en un límite no que nos permite para que un material sea aceptado dependiendo del del expediente y con que trabajen con qué normas esté trabajando para hacer un tema de aseguramiento en casos extremos porque la granulometría si bien es cierto nos permite el tema de la clasificación de los suelos también mucho de del tipo de muestreo que uno haga porque como bien sabido si tú tienes más grueso o más fino se va a notar acá en la curva pero si es que no haces un muestreo correcto puede haber problemas en los procesos del trabajo que en muchos casos este te piden hacer lo que es el equivalente de arena para el tema de los finos y para ver si los porcentajes cumplen y bueno pasando al otro tema es este vemos que la cantidad de grava estábamos hablando de de 40.6 por ciento entonces esta granulometría se estaría hablando de una arena y eso sería en cuanto a lo que es la granulometría para eso luego pasaría a ver el tema de la humedad el segundo ensayo que que me toca estamos hablando ahora de la de la de la de la ctm de 22 16 un peso inicial que también indica el peso del recipiente en algunos casos este este peso es cero pero en este formato tenemos el peso del recipiente lo cual después de de secar el material tenemos que hacer una resta para tener el peso real del material los cálculos se inician el peso húmedo menos el peso seco que sería él el peso del agua pero acá en el forma que tenemos sólo te habla del peso del suelo húmedo suelo seco no te está mostrando lo que es el tema de de la cantidad de agua no que es es con eso se parte para hacer el el ensayo del contenido de humedad en este caso sería el agua el peso del agua entre el peso del material seco por cien ya en como esa fórmula es lo que se encuentra el porcentaje y el contenido de humedad si nos damos cuenta acá es demasiado bajo también puede ser que el material esté muy seco o puede estar mal muestreado por eso es muy importante homogeneizar las muestras porque si uno toma demasiado grueso las humedades van a ser bajas y si toma demasiado fino las humedades van a ser altas entonces eso nos puede llevar a unos errores que a la larga pueden ser bien bien complicados para poder manejar lo próximo esos son los dos ensayos profesor que me tocó exponer correcto